Yo era el director de contabilidad y lo que yo hacía era los pagos de salario, los gastos públicos, pólizas, los pagos a las diferentes empresas, igual ellas me depositaban a mí y yo tenía que brindarles en la cuenta bancaria y hacer todo, agregarlas a cuentas favoritas y realizar los diferentes pagos. El módulo de Banca BN Labora es un espacio virtual y de acompañamiento educativo desarrollado por la Fundación Omar Dengo y el Banco Nacional para que las y los estudiantes simulen las operaciones financieras de sus empresas labora. En el Banco Nacional trabajamos para ser un banco para todos y esto significa poder dotar de mejores herramientas para la vida a la juventud de Costa Rica. Es por esto que vemos en esta herramienta de la Fundación Omar Dengo y del Ministerio de Educación Pública una excelente alianza para sumarnos al esfuerzo, donde podamos enseñar a nuestros jóvenes a cómo ser empresarios, cómo poder tener nuestra propia empresa, pero no solamente quedarnos ahí, sino a través de esta plataforma virtual que simula un banco, poder también explicarles cómo ser responsables con nuestras finanzas y gozar de una libertad financiera. En este módulo, las y los jóvenes pueden consultar el saldo de sus cuentas bancarias, realizar transferencias, realizar el pago de los servicios públicos empresariales, así como gestionar el pago de la planilla de sus colaboradores. Todo esto en un entorno interactivo y de construcción de conocimiento. La simulación que realizan los estudiantes dentro de la empresa labora permite la gestión de datos e información para la toma de decisiones. El BN Labora facilita mucha información relacionada con ventas, créditos, pago de cargas sociales y toda una serie de información muy oportuna que genera toma de decisiones dentro de los jóvenes para poder gestar su empresa. El módulo BN Labora nos ha ayudado a la hora de realizar diferentes transacciones y tener un control de las mismas, al igual para adquirir diferentes compradores y realizar las ventas satisfactoriamente.